Salí del rancho, no llevo a manita y no me espero Si llegué aquí, ya nadie jurito, saben todo el tomo A playa, papeles, mucho menos pasaporte Mi agente y cruzándose, mucho más solito y sin coñote Yo quería cruzar la línea de la blog americana Yo quería ganar dinero por vencer a mi final Con otra y a papeles, mucho menos pasaporte Mi agente cruzándose, mucho más solito y sin coñote Después verán Cómo me fue Llegué a Santana con las patas bien peladas Los baraches que llevaban se acabaron de volar El sombrero y la camisa los pedí en la correteada Que me dieron unos vuelos que ya no me alcanzaban Me salieron las carreteras, cuando de hambre y desvelado Me subí en un tren carguera que venía de Colorado Y con rumbo al San Francisco de un hombre fui colgado Pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron Después verán ¡Como me fue! ¡Como me fue! Con la mirada en las manos me amarraron Me decían no sé qué cosa En inglés me regañaron Me dijeron los caballos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gancho Regresar a mi terruño De bracero fracasado Sin dinero y sin hilacho ¡Como me fue! 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 ¡Como me fue!